Ya comenzó el presupuesto participativo 2012-2013. Acercate y decidí qué obras se van a hacer en tu barrio. Los vecinos proponen, los vecinos votan, la municipalidad hace. En Villa Clelia, primera asamblea, miércoles 17 de octubre, 18 horas, en el centro chileno, Zacconi y Falucho. Más información en www.lacosta.gov.ar barra presupuesto participativo. Con participación hoy, estamos transformando nuestro futuro. Municipalidad de la Costa.